Aunque es uno de los medicamentos más comunes o de los remedios más conocidos que se pueden utilizar para hacer crecer la barba, existen muchas dudas de cómo saber utilizarlo correctamente. Y en este video te diré cómo utilizar el minoxidil. Para poder tener los mejores resultados del minoxidil y los menores efectos secundarios, es muy importante aplicarlo de una manera correcta. Suele ser más sencillo de lo que se cree, de lo que se imagina, pero sí es muy importante seguir las instrucciones. Número 1 es que se debe de utilizar máximo 2 veces al día con una diferencia de aplicación de 12 horas entre cada una. En caso dado que se te pase a aplicar el minoxidil durante este tiempo, lo puedes hacer máximo a las 11 horas. O sea, si no vas a tener chance de que a la hora número 12 poder aplicártelo otra vez, bueno, puedo a la hora 11, pues a las 11 te los aplicas. O en caso de que se te pasó una hora, ya no fue a las 12 exactamente, pues a las 13 horas después de la última aplicación. Pero fuera de ese tiempo no es recomendado hacerlo. Número 2 es que se recomienda dejar el minoxidil aplicado por 4 horas. Aunque claro, también es muy importante leer las instrucciones del producto que tú estás utilizando en este momento para saber cuánto tiempo dejarlo aplicado también. Por ejemplo, hay productos que no son minoxidil puro, sino que dentro de sus ingredientes contienen minoxidil y que se debe de retirar unos cuantos minutos después de su aplicación. Después de que pasó el tiempo de que aplicamos y tuvimos el minoxidil en nuestro rostro, debemos de retirarlo con agua y con jabón. Número 3. La dosis que se recomienda del minoxidil es de 1 mililitro por aplicación y 2 mililitros máximos al día. Esto se traduce en 1 mililitro por aplicación, o sea, 1 mililitro cada 12 horas. En caso dado que no puedas aplicarte 1 mililitro cada 12 horas y quisieras poner los 2 mililitros en una sola aplicación, no se recomienda. Ya que puede traerte muchos efectos secundarios y el que apliques los 2 mililitros en una sola aplicación no acelera el proceso de crecimiento de la barba. No importa la cantidad que te apliques en un solo momento, porque siempre tendrás los mismos resultados. Por eso es que se debe de aplicar la cantidad recomendada por aplicación, en un máximo de 2 veces al día. Y esta es la manera en que debes de aplicar el minoxidil en tu rostro en la zona de tu barba. Debes de lavar tu rostro con agua y jabón y secarla con una toalla. Tu rostro debe estar completamente limpio antes de aplicar el minoxidil y de esta manera ayudamos a disminuir los efectos secundarios y también a prevenir los efectos secundarios. Después vas a tomar tu minoxidil, lo bajitarás y vas a tomar un mililitro en el gotero. Lo aplicarás en la zona que quieres hacer crecer tu barba. Si es un bálsamo o espuma, las instrucciones vendrán en el envase. Así que es muy importante leer las instrucciones y seguirlas al pie de la letra también. Tienes de aplicar el producto en la zona de la barba y lo dejamos secar por 4 horas ahí. Lo debes de aplicar el producto en la zona de la barba, lo dejarás secar y lo retiras a las 4 horas. Si lo aplicaste por la noche y ya te tienes que ir a dormir, pues lo puedes retirar sin problema alguno, pero por lo menos debe estar el minoxidil una hora en tu rostro. O si de plano ya te tienes que ir a dormir, lo aplicas y hasta el día siguiente en la mañana lo retiras con agua y con jabón. Pero esto regresó al punto que solamente en ocasiones que se te pasó, ya no pudiste, no te dieron los tiempos, pero trata de aplicarlo en momentos que sí puedas retirarlo en el tiempo adecuado. Solamente se debe de aplicar cada 12 horas en un máximo de dos veces al día. Y no se debe de exceder de este número de veces de aplicación. Solo en caso de los momentos especiales que no puedes volver a reaplicar el producto exactamente a la hora que te tocaba, como te dije en un principio, puedes hacerlo cada 11 horas o cada 13 horas. Pero no fuera de este rango de tiempo. Y solo en caso de que se te haya pasado alguna aplicación en el día, no quieras excederte y hacer las dos aplicaciones en el mismo momento. Ya que no servirá de nada, como te lo dije, y solamente estarás irritando tu piel. Así que es mejor aplicarlo una vez al día solamente, pero que no se te irrite la piel. O en caso dado de que un día antes se te pasó, al día siguiente inicias como normal. Estabas cada 12 horas, lo vuelves a aplicar a las 24 horas de la última aplicación y ya otra vez vuelves con las 12 horas. O sea, lo aplicas en la hora que te correspondía. Y estas son mis recomendaciones si utilizas minoxidil. No lo apliques si sabes que vas a estar a largas horas expuesto al sol, ya que esto puede irritarte muchísimo la piel o causarte manchas. Siempre, 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 sin importar si estás o no expuesto al sol, debes de utilizar bloqueador solar. Durante el tiempo de aplicación del minoxidil, tu piel estará muy sensible, así que es muy importante protegerla del sol. Y el sol será tu peor enemigo. El minoxidil no es tan complicado como muchas personas pueden llegar a creer, pero sí es de mucho cuidado para evitar los menores efectos secundarios. Porque si no se tiene cuidado mientras está aplicando el minoxidil, entonces sí tendrás varios efectos secundarios. Y podrías causar graves problemas a tu piel. Y en lugar de tener una barba completa, tendrás una piel muy irritada y dañada. Y es muy importante seguir las instrucciones del producto que tú hayas comprado. Estas instrucciones que te acabo de dar son de la mayoría de los minoxidil. Son de instrucciones generales de los minoxidil que podemos encontrar en el supermercado o en farmacias. Pero pudiera ser que el producto o el minoxidil que tú compraste venga con indicaciones o instrucciones diferentes y especiales de las que te acabo de dar. Y lo mejor siempre será leer las instrucciones y aplicarlo como lo dice ahí ese producto. Y al seguir las indicaciones, prevenimos tener los efectos secundarios o en caso de presentar alguno de ellos será en menor medida. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para que así, mis muchachones que quieran utilizar el minoxidil, sepan cómo pueden aplicarlo y los cuidados que se deben de tener. Por supuesto, porque eso es muy importante. Recuerda que me puedes seguir en Instagram y en TikTok que por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar a mejorar tu imagen, a dejar crecer tu cabello, a cuidarlo, a tener barba y todo lo demás por allá por Instagram y por TikTok te comparto más consejos. Y no olvides seguir también las redes sociales de mi marca El Muchachón que es una marca que ahorita estamos enfocados en el cuidado capilar pero próximamente también estaremos lanzando productos para la barba así que ve y sigue también las redes sociales para que estés enterado de todos, todos los productos que vamos a estar sacando durante este año y el año que viene y los más restantes años. Y puedes conseguir mi shampoo que ayuda a crecer tu cabello, a fortalecerlo, a hidratarlo, a suavizarlo en la página de internet www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. También dale like a este video y suscríbete si te ha gustado para que así tengas más videos y más contenido como este de la barba, del cabello, de la piel, de todo aquí lo conseguirás. Y déjame acá abajo en los comentarios si alguna vez has utilizado tú el minoxidil. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck! ¡Suscríbete al canal!